Se abren las puertas, se encienden las luces de la pista del soñando en el 47756688. Ya empezamos a recibir a quienes van a ser los protagonistas de este soñando dentro de Urbana Play de Punto Caramelo. Tenemos un jurado excelso, Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá y un sueño porque hubo insomnio anoche, así que se viene decidiendo de largo, de corrido. Jen Besos te saludó. Buen día, un placer estar con ustedes. Estoy soñando mucho con Chachi PT y puedo corroborar que la inteligencia artificial sueña. Miguel Ángel Tesandori. La importancia de interpretar sueños, ¿no? A veces uno ve simplemente una gaviota, pero yo puedo ver una mamadera con alas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. 47756688, decimos hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, soy yo, Vanessa. Vanessa. Vanessa, ¿estás lista para desplegar tu sueño? Ay, sí, estoy súper emocionada, aparte, no puedo creer. Adelante, adelante, todas las luces están contigo. Bueno, muy fanáticos toda la vida de la gente 86. Para los que no lo conocen, bueno, se lo están perdiendo. Max el Smart. Hace mucho éramos hiper fanáticos, lo veíamos todas las noches. Y esta semana recuperamos algo del fanatismo, lo buscamos, lo empezamos a mirar. Y el otro día, hermosamente, estaba yo en un lugar de veraneo, yo qué sé, como en una pileta, algo por el estilo. Y bueno, se estaba ahogando Max el Smart y ahí me zambullí a la pileta, lo salvé, lo rescaté y nada, siento que salvé el Smart, el agente 86 de control. Un hermoso sueño, con capacidad de síntesis, pero no soy yo quien va a evaluarlo, sino el jurado Mariquena, te escuchamos. Vanessa, pura emoción, te amo, con el sueño que acabas de contar, cómo lo transmitiste. Sos la única fan argentina del Superagente 86 y eso se valora. La sonrisa, ¿no? De la manera que lo transmitís y soñás como, encima, heroína, salvarle la vida, que se está ahogando. Una sorpresa, realmente, el 72 en la quiniela es la sorpresa y 7 más 2 es 9, tu puntaje es un 9. Te felicito. Uh, aplaude la tribuna, claro que sí. ¿Qué dice Jen Bezos? Vanessa, te felicito, concreta y volviendo a las raíces, ¿no? Sí. Claramente sos la 99, porque la 99 lo hubiera salvado claramente al Superagente. Mi puntuación es un 9. Uepa, tenemos 18 y escuchamos a Miguel Ángel Tesandori. Viene muy bien. ¿Cómo se llamaba? Vanessa. Vanessa, pero me podés decir la 99 ahora. Vane, 99, 19, 19. Un tonto se está por ahogar y vos lo rescatás. Es, porque el Superagente 86 se la da de que es canchero, de que maneja arma, de que puede. Y la verdad que si no lo ayudan, se ahoga en el mar, me boludo. Así que vos sabrás a quién estarás maternando y calentando. El puntaje del sueño. Mirá, concentradísimo un Miguel Ángel hoy. Es. Que ha dormido 8 horas. 8,6. 8,6. Es espectacular, un 8,6. Tenemos 35,6. Entonces, de puntaje para Vanessa, vamos a escuchar a tu contrincante. Quedate enganchada, ¿sí? Dale, gracias. Decimos hola en el 47756688. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo te llamás? Jonathan, ¿cómo están? Jonathan, bienvenido a la pista. ¿Estás listo para contar tu sueño? Sí. Adelante, Jonathan. Sí, volví a entrenar un día. De repente, nada, meditación, todo. Me entro a duchar. Salgo a la meditación y me encuentro con una cama totalmente distinta. Una cama de corazón, de forma de corazón. Y estaba Moria Kazan en la cama esperándome. O sea, y nada, tuvimos una noche de, lo voy a decir de otra manera, polinizando. Nos preparábamos, mirábamos películas, polinizamos de nuevo, comiábamos algo en la cama, polinizamos de nuevo y nada, me desperté. Todo polinizado. Fue una locura, fue una locura. ¿Esta Moria o una Moria de alguna película, algo que viste? No, no, no es el amor actual, es la Moria creo que en su mejor momento. Igual sigue siendo una persona hermosa. Es un amor platónico, Moria. Esto me pasó hace un par de años, no es muy reciente, pero bueno. Bueno, siempre es una anécdota de cuento y nada, en asados y nada, cargajada. Bien, Jonathan, vamos a ver qué dice el jurado Mariquena. Jonathan, recorriste muy bien la pista. Una sorpresa cuando trajiste la polinización, ¿no? La importancia de las abejas me parece fundamental traerlo a esta pista. El 69 son los vicios en la guiniela. El 75 son los besos y el 04 es la cama. Son muchos números, pero vamos a hacer un promedio y el promedio te da 7. Jonathan, felicitaciones. Bárbaro, bárbaro. Va avanzando Jonathan y ¿qué nos dice? Ya empezó. Jonathan, el denominador común de los sueños, volver a las raíces. Te felicito por esa cama de corazón. ¿Sabés qué sos vos? La sábana polinizada que se pregunta, ¿me quedo así para siempre o voy a lavarropas? Mi puntuación es un 8. Bárbaro. Vamos, Jonathan, avanzando en esta pista con 15 puntos. ¿Y qué nos dice Miguel Ángel Tesandori? Vamos, mi branchero. Yo, 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 Jonathan. Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento siempre la misma historia. Yo, 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 Jonathan. Y te cuento siempre la misma historia Ya te escuché Grasa como sushi de bagre ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Yo con mi mente brillante, como siempre, tengo el efecto fósforo, disparador No soy la hermafrodita del espectáculo Lo que mejor tengo es la lengua, hago esgrima verbal Soy Bill Laden con la lengua ¿Cómo, Yola? A pleno, a pleno, siempre A pleno, yo... Yo no, dejo hablar Es un eructo con apuro En vez de salir por la boca, sale por el culo Si yo trabajo de opinóloga, ella es resentidóloga Es una chorula perdida que escucha lo que digo y se lo graba a la noche para contestarme Tweety con levadura Ella no sirve para estar callada Traga a Billis, es una ridícula bipolarísima Se traga todas las cosas Yo... Nah, bueno, abeja llena de piel, de pelo, peludo Dejá de ver películas, sin polinizar Bueno, gerontofóbico Ajá, porque dijo su mejor momento Cinéfilo, no corta, mezcladocio con placer Repetidor, anecdotal, yo-yo Very difficult Very difficult ¿Cuál es el puntaje? Me acuerdo un monólogo de Moria Que se reía del Alfano porque tenía muchas cirugías Sí Que dice que a la mañana El Alfano prende la tostadora y ya ni la tostada la reconocen ¿Cuál es el puntaje? El sueño Yona Es un tres Es un tres, Yona Tenés 18 puntos, no ganaste las dos noches en Dazzler Pero no te va a hacer con las manos vacías Felipe Boeto Algo de perro de la calle ¿Todo pasa? ¿Se puede arrancar ahí? ¿De algún locker? Ahí, hay cosas, hay cosas No te vas con las manos vacías, gracias Muchas gracias Felicitamos a Vanessa Que va a seguir soñando en un Dazzler Con una buena colcha, mushi, mushi Y esas sábanas que querés comprar en otro lado Y no son como las del hotel Bueno, felicidades, a seguir soñando Hasta el sábado que viene ¡Vamos a la pausa!